Música Emilianas es un emprendimiento social vinculado a la salud mental. La integración y el trabajo son aspectos fundamentales del proyecto Emilianas. Mi nombre es Sandra Romero y yo estoy en la fábrica de donde trabajamos con ellos. Soy paciente de ahí, pero yo estoy bien dedicada a todas esas cosas, bien cuidada. Entonces trabajamos para estar adentro de la fábrica, producir las cosas y todo eso. Yo hace del 2007 que estoy ahí, que son muchos años de trabajo que tengo yo con Nico, que me ayudó un montón, con los coordinadores. Y en fin, bueno, tratamos que salga todo bien. Bueno, Katherine, que nos encanta, que hace la masa, ponerle que hagamos una masa. Y bueno, como que me gusta más eso, trabajar en masa, todas esas cosas. Y hacer muchas cosas ahí en el hospital como un proyecto de Emilianas que tratamos de sostener eso para que tengamos un trabajo saludable. Para mí el trabajo es todo, para mí. Porque siempre le puse buenas ondas. Y bueno, en fin me está saliendo todo bien a lo que yo voy para servirle a la gente, el café y todas esas cosas. Para mí es muy importante y le agradezco. Pero mil veces las cosas que me han brindado a mí, en parte ellos me ayudan un montón. Y bueno, estoy feliz, estoy contenta con mi trabajo. AUSPICIA ESTE ESPACIO MINISTERIO DE INNOVACIÓN Y CULTURA GOBIERNO DE SANTA FE PROVINCIA DE SANTA FE